Como todas las semanas, retomamos el contacto con los amigos de Ferrovía. Estamos armando la biblioteca de REC y para ello hablamos con los que saben, en este caso con nuestro librero de cabecera, Santi Benvenuti. ¿Cómo vas, Santi? Hola, Lucho. ¿Cómo estás? Muy bien, acá con un montón de novedades. Así que bueno, ansioso de compartirlas contigo y con la gente de REC. Bueno, vamos a ver por dónde nos lleva la columna de esta semana de libros. ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es el eje que nos va a guiar? ¿Y cuáles son los tres libros elegidos? Bueno, un poco en sintonía con la apertura de viaje, esta posibilidad que estamos teniendo de poder volver a viajar. Libros de viaje, me parece que necesitan un lugar en la biblioteca de REC. Y un poco en ese tono salió la revisión de Luisito Comunica, Lugares asombrosos, travesías insólitas y otras maneras extrañas de conocer el mundo. El autor, Luisito Comunica, así se llama él en su canal de YouTube, en sus redes sociales, es una especie de nómade mexicano que va viajando por distintos países, por distintos lugares, con una manera de comunicar muy desenfadada, con una mirada muy social, hace una especie de turismo alternativo. Y en este libro nos invita a hacer viajes por una serie de categorías un poco fuera de lo común, que son lugares abandonados, lugares místicos, va por lugares alocados, entonces podemos ir al lugar. Nos sugiere visitar lugares desde Chernobyl hasta templos abandonados, hasta castillos, lugares embrujados, es otra de las categorías que más llama la atención. Y otro que es muy interesante es Lugares perturbadores, donde nos lleva desde lugares misteriosos, embrujados, con criptas, con una manera muy agradable de comunicar. Es un libro muy sencillo de leer, muy agradable, así que como una guía de viaje distinta, y para ahora empezar a viajar aunque sea leyendo estas páginas, lo recomiendo para la Biblioteca de Rec, Lugares Asombrosos, de Editorial Alfaguara, de Luisito Comunica. Mirá vos, me sorprendiste con este, lo tengo por supuesto visto a este youtuber muy singular, y mirá vos cómo llegó a convertirse el libro. ¿Cuál sería uno de los posibles clásicos de esta temática, que son los viajes y los libros? Bueno, el clásico es un clásico de clásicos, es de Heinrich Hein, uno de los poetas románticos alemanes del siglo XIX más importantes, de la lengua germánica y de todas las lenguas casi. Y tiene un libro muy peculiar que se llama Cuadros de viaje, donde hace un recorrido por Italia, por el Mar del Norte, por Alemania, por España. Y son unos textos muy bonitos de leer, es un estilo totalmente distinto al de Luisito. Él va a un lugar, cuenta alguna cuestión puntual. Heine hace un recorrido histórico por cada uno de los lugares, con la excusa del viaje. Nos hace un recorrido por la historia, es un libro con un montón de anotaciones. Aprendemos de sociología, de las costumbres culinarias, pasando por los paisajes y por las costumbres de la época, del siglo XIX. Así que es un libro muy, muy interesante para disfrutar, para perderse, para leer casi sin tiempo, porque es una lectura que, al tener tanta información, nos vamos perdiendo y nos vamos metiendo en la historia de la cultura de la región. Así que, bueno, lo recomiendo un montón. Es un libro muy, muy bien escrito, de uno de los grandes escritores del siglo pasado. Así que, para la Biblioteca de Arrec, Cuadros de Viaje, de Henrik Heine. En este caso, elegí la traducción de la editorial Gredos, porque es una de las más cuidadas. Uy, qué bueno, qué bueno, me encantó. Y vamos con el último libro, el último consejo. Bueno, como una joyita, encontré, o quería compartir con ustedes, un libro que me acompañó a mí en un viaje que me encantó. Se llama 36 Horas por Asia y Oceanía. Es una colección de la editorial Taschen. Y lo que más me gusta de este libro, la propuesta es bien sencilla, es estar 36 horas en un lugar, o sea, un día y medio. Lo organiza como sábado y domingo. Y lo que es más interesante para mí de este libro es que te hace unos recorridos totalmente desacomplejados. O sea, te propone ir desde un lugar súper exclusivo a tomar un café. Te recomienda que la mejor vista de las ciudades esté en el piso 60 de este edificio y te dice cómo entrar. O también ir a algún mercado de barrio. Va buscando así como pequeñas joyitas para vivir la esencia de cada uno de los lugares. En este caso, por estos lugares tan desconocidos, que no son tan extraños, y donde una guía puntual nos puede hacer muy gratificante la experiencia. Porque en este caso, en Asia, sobre todo, tenemos muy poco conocimiento del idioma, por ahí nos perdemos los carteles. Y es una forma de viajar muy amena y que nos hace focalizar en lo importante. Además, es un libro de una manufactura preciosa, es entelado y, bueno, muy bonito como objeto también. Así que también para la Biblioteca de Rec, de Editorial Tachen, de The New York Times, 36 horas por Asia y Oceanía, es la joyita de esta semana. Qué bueno, qué lindo, qué ganas de viajar. ¿Cuál te parece que puede ser de estos tres el libro indicado para regalar, para sortear esta semana? Y bueno, me parece el clásico, el de Henry Hain, Cuadros de Viaje, porque es un escritor espectacular y le puede gustar tanto a los amantes de los viajes o de la literatura, conocer a este escritor y esa mirada de ver el mundo tan puntillosa, tan sofisticada para la época, porque va haciendo pequeños comentarios de las costumbres, de las comidas, una mirada del mundo muy distinta a la nuestra, pero que con la esencia del viaje y del viaje como motor para abrirnos los ojos y para descubrir el mundo y descubrirnos a nosotros mismos como viajeros, me parece un lindo obsequio y un lindo premio para el que se anote. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias Santi y la semana que viene volvemos a comunicarnos para seguir escuchando consejos de libros y sumando libros a la biblioteca de REC. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo Lucho, hasta la semana que viene.